Ven, recuéstate en soledad, la amargura te acariciará Ven y dale otra oportunidad, ve a la fría oscuridad En siniestra noche, amargura y dolor, me hierro una lápida hacer el amor Traba mis dientes en tu blanca piel, hoy tengo sed Que el miedo bañe tu mirada El miedo gira por los dos Y la sangre caerá Antes que la luz del sol nos haga arder, quiero morir en ti El campo santo lubre el jardín, cruces y ópticas alrededor Tu lumba abierta dulce es el olor, embriágate en el festín Llora la luna, abrazme mi sentir, llora tristeza sobre mi ataúd Vuelvo sin vida, bullido colchón, hazme el amor Que el miedo bañe tu mirada, que el viento rima por los dos Y la sangre caerá, antes que la luz del sol nos haga arder, quiero morir en ti ¡Gracias! 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 El miedo en su salón, la muerte en miedo es despecer. Que el miedo bañe tu mirada, que el viento gima por los dos. Y la sangre caerá, antes que la luz del sol nos haga arder, quiero morir en ti. Que el miedo bañe tu mirada, que el miedo bañe tu mirada, que el miedo bañe tu mirada. Morirás junto a mi, y hasta tu pasera, de esto vicio yo. La muerte era una muerte, que el viento es despecer. Morirás junto a mi, y hasta tu pasera, de esto vicio yo.